Bienvenidos a todos a un nuevo webinar de la Academia de Riego de Quilimo. Mi nombre es Lucía Machay y los voy a estar acompañando en este webinar en el que vamos a abordar junto a una empresa argentina cómo es el uso de energía solar en el riego agrícola. Antes de comenzar y de darles la bienvenida a todos, quiero contarles que durante el webinar pueden hacer preguntas usando la caja de preguntas y respuestas y las vamos a responder hacia el final. El webinar está siendo grabado y también estamos saliendo en YouTube para que todos aquellos que nos quieran volver a ver lo puedan hacer cuando deseen. Antes de dar la bienvenida a nuestros disertantes del día de hoy, quiero agradecerle a quienes siempre nos acompañan y difunden todas las iniciativas de la Academia de Riego, hoy especialmente a Solárica, que nos va a acompañar contándonos de qué se trata la energía creativa. También vamos a agradecerle a Corfo, que nos acompaña en Chile, a la Universidad Científica del Sur de Perú, al Portal Frutícola y al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile. Quiero contarles que la Academia de Riego es una iniciativa de la startup argentina Quilimo, que busca a partir de esta plataforma de conocimiento llevar mejores prácticas de riego a todos los productores de Latinoamérica. Para contarnos un poco más de qué se trata Quilimo, invitamos a Paula Sensi, que es Agronomics Access de Comodities para Quilimo. Bienvenida a Paula, te escuchamos. Bueno, muchas tardes a todos. Yo me llamo a Sensi, soy Agronomics, y al mente que Quilimo tiene que ver con el acompañamiento y soporte de las empresas de Comodities que utiliza nuestro servicio. Pau, ¿sabes qué? Te estamos escuchando mal. Te estamos escuchando bastante mal. ¿Querés apagar la cámara? A ver si se escucha un poco mejor. Esperamos para que te puedas conectar. De acuerdo. Dale, buenísimo. Ahí te escuchamos un poquito mejor. Gracias. Bien, contarles que Quilimo ya va siendo elegida por más de 200 clientes distribuidos en 7 países de Latinoamérica y Europa como una herramienta que simplifica el manejo del riego en la agricultura. Es por eso que llevamos monitoreadas más de 150.000 hectáreas con una amplia variedad de cultivos que superan los 44 y esta gestión inteligente del riego nos ha permitido al día de hoy hacer un ahorro de más de 72 billones de litros de agua. Ahora bien, nosotros utilizamos la tecnología para generar resultados productivos y acompañar las decisiones del riego del productor. Y en esto se genera un círculo virtuoso dado que podemos monitorear y visualizar el estado hídrico de los cultivos en tiempo real. De esta manera podemos tomar mejores decisiones de riego en base a un gran volumen de datos que va a repercutir en una mejor gestión del sistema. Esta situación va a aumentar la productividad dado que nos vamos a volver más eficientes y lograr ahorrar agua y energía. Quilimo también posibilita alcanzar reportes y metas de sustentabilidad que existan en cada sistema. Además somos la primera herramienta latinoamericana certificada para certificar huella hídrica. Y este círculo virtuoso hace que la teleología sea nuestra aliada para crecer en eficiencia en nuestro riego. Bien, ¿cómo funciona esto? Bueno, gracias a la combinación de tres variables fundamentales. Una de ellas son las imágenes satelitales, otra los datos meteorológicos y los datos del campo. Y gracias a esa combinación podemos determinar el estado inicial hídrico de nuestras plantaciones y restarle el consumo que tiene el cultivo en forma de vacotranspiración real y también agregarle las lluvias y el riego para formar un balance que nos muestre el contenido de agua en el suelo en cada momento del ciclo de nuestros cultivos. Esta, toda esta información se reúne en una plataforma digital que va a poder potenciar esas prácticas de riego brindando un montón de información que permite tomar decisiones y combinar una gran cantidad de datos para calcular exactamente la cantidad de agua que consume nuestro cultivo y de esa manera podamos formular estrategias de riego que nos aseguren el éxito del mismo. Bueno, y ahora sí... Bien, Pau, te escuchamos. Bueno, y ahora les dejo esta breve encuesta por si les interesa conversar sobre el monitoreo de riego. Están viendo en pantalla una pregunta, una encuesta que les invita a responder si quieren conocer un poco más sobre el monitoreo de riego inteligente, llevar una prueba de equilibrado a sus campos, testear cómo funciona y cómo pueden llevar esta inteligencia a mejores prácticas de riego. Mientras ustedes van respondiendo, los voy a introducir, los voy a invitar a que conozcan a Ramiro de Diego y a Germán Berruti. Ambos son integrantes de Solárica. Ramiro es licenciado en sistemas de la información, auditoría y control de sistemas. Y Germán es ingeniero electrónico y eléctrico. Así que ellos son los disertantes que vamos a tener en el día de la fecha. Son integrantes de Solárica. Bienvenidos a la Academia de Riego por primera vez. Los escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, les comento un poquito. Primero que nada, agradecer a Climo por darnos esta posibilidad de estar en el webinar, acercarnos a ustedes y poder contarles un poco qué es lo que estamos haciendo hoy día con energía solar. Por un lado. Y por otro lado, comentarles que arrancamos con este proyecto en el año 2016 junto a Miguel Rizo, mi socio. Porque ya veníamos vinculados con el agro. Muy, muy vinculados porque otra empresa nuestra brinda soluciones de telemetría para el agro. Entonces, en ese trabajo cotidiano codo a codo con el productor nos dimos cuenta de una necesidad imperiosa en optimizar costos. Bien. Del productor en general y mejorar los procesos productivos de sus campos. Producto de esto empezamos a incursionar en energías renovables, viajamos a Alemania a aprender, nos interiorizamos, trajimos algunas representaciones y en el año 2017 arrancamos con nuestros primeros clientes. Específicamente empezamos por todo lo que era bombeo para ganadería y posteriormente empezamos a trabajar no con clientes nuevos sino con clientes que ya nosotros teníamos contactos, productores sojeros en la zona de Córdoba, en viñateros, en San Juan, en Mendoza, algunos productores de Melquén. Y bueno, fuimos haciendo crecer nuestra cartera de clientes con esto específico en lo que nos especializamos que es el bombeo de agua con energía solar. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? A la otra. Bueno, como les decía, básicamente estamos muy focalizados en todo lo que es riego agrícola y tratamos de brindar o de llegar al producto con una solución global. una solución que para el productor realmente sea una solución y un problema. ¿A qué me refiero con esto? Siguiente, por favor. Nosotros llegamos al campo del cliente y nos encargamos de absolutamente todo. Nivelamos el terreno, lo preparamos para el montaje, dimensionamos el parque, definimos hacia dónde tiene que estar orientado, siguiente, por favor. Nos encargamos de hacer todos los muertos para el montaje de estructuras, nos encargamos de todo lo que es canalización, proveemos paneles solares, inversores, estructuras, bombas, hacemos el bajado de la bomba, es decir, una solución totalmente integral y totalmente llave en mano para el cliente hasta llegar a la puesta en marcha de la solución que ofrecemos. Siguiente, por favor. Bueno, les voy a dar una pequeña introducción, una breve introducción sobre lo que es sistema de bombeo solar. El bombeo solar de agua con energía solar es básicamente un sistema electromecánico que utiliza energía producida por paneles solares para alimentar una bomba de riego. Para esto o para estos casos la bomba puede ser de corriente continua que por lo general son bombas pequeñas que no superan los 5 o 6 HP y son muy utilizadas para todo lo que es canadar. Y después tenemos o nos encontramos con las electrogombas tradicionales en donde nosotros llegamos al cliente si no tiene la bomba se la ofrecemos y si tiene la bomba utilizamos la electrogomba que tiene y la preparamos para que pueda funcionar esa electrogomba con energía solar 100% o con energía solar y red eléctrica si el cliente tiene suministro de red eléctrica. Siguiente diapositiva por favor. Bueno los voy a dejar ahora en manos de Germán Berruti el presidente de ingeniería solarica adelante también. Antes de ir a la presentación quisiera dejarles a nuestro público una encuesta para que nos cuenten si quieren conectarse con solarica vamos a conocer más sobre ellos sobre las soluciones que pueden ofrecerles a ustedes en toda la presentación pero los invitamos a que con esta breve encuesta puedan respondernos si quieren ponerse en contacto con el equipo y conocer un poco más sobre las soluciones que tienen para ofrecernos. Ahora sí pasamos si les parece a la presentación de Germán. Bien perfecto bueno buenas tardes a todos bueno lo que voy a hablar yo es todo lo que es el tema de energía solar específicamente para el uso agrícola agrícola siguiente por favor bueno ahí está el timeline de todos los temas que vamos a hablar vamos por el primero que es la base teórica después bueno la idea es seguir hablando de cómo están compuestos todos estos sistemas los distintos subsistemas que existen cómo se vinculan a la red y aquí ya vamos a llegar a unas conclusiones siguiente bueno la primera pregunta que nos podemos hacer aquí es que es la energía solar cuando todo empieza en el sol cuando átomos de hidrógeno se fusionan formando ellos liberando una gran cantidad de energía esa energía debido a que hay vacío entre el sol y nosotros se transmite hacia la tierra en forma de energía electromagnética espectro electromagnético el espectro electromagnético es muy amplio pero particularmente lo que nos centramos es en el espectro visible que es el espectro que capta las placas solares ese espectro visible digamos llega hacia las placas y son convertidos de energía hay dos tipos los colectores solares que son los que usan los calentadores solares o los calentadores de piretes y demás que esos convierten la energía electromagnética del sol los convierten la energía en térmica para calentar agua o algún fluido y los que convierten la energía solar la radiación electromagnética del sol la convierten en energía eléctrica se llaman paneles fotovoltaicos te interrumpo porque dejamos de escucharte bien no sé si conectaste auriculares o algo por el estilo porque se escucha un poco raro si siento como que hay un ruido de fondo que no sé por ahí no sé quién tiene el micrófono si vos podés apagar tu micrófono ahí está ahí está ahí me escuchan bien ahí se escucha un poco mejor ahí está bueno ahora a mí me acerco un poquito más el micrófono entonces teníamos la cuando la energía solar de la radiación electromagnética electromagnética del sol es convertida digamos a energía eléctrica eso se llama paneles fotovoltaicos cuya unidad de generación son celdas son los cuadraditos cuando uno ve un panel los cuadraditos que la que la componen sí entonces esos son los que que la componen bueno digamos la 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 forma la forma química de estos digamos de estas celdas fotovoltaicas son placas de algún semiconductor que en general es el silicio porque es más barato que está la naturaleza que está en todos lados la arena básicamente entonces con el silicio con distintos niveles de dopaje si uno los pone al sol que pasa el sol esa energía conceptualmente se puede ver como si fueran fotones o sea unas partículas digamos que hacen que golpean contra los paneles o las celdas y eso hace que esas placas semiconductoras liberen electrones que son captados por los conductores que tienen que conectan las celdas y eso hace que haya una circulación de corriente y en definitiva haya energía eléctrica ahí hay distintos distintos tipos básicamente si uno usa el silicio directamente que se llama silicio amorfo o sea no tiene ninguna forma se corta que es lo que usan normalmente las reculadoras u otros dispositivos chicos que tienen obviamente muy bajo costo si uno ya lo digamos mediante un proceso químico empieza a generar cristales de silicio es decir acomoda las moléculas de silicio en forma ordenada pero digamos un orden pero no tan tan ordenada eso se llama los paneles policristalinos que son los paneles más azulados que si alguna vez han visto un panel solar van a ver así ese tiene un costo relativamente bajo pero un rendimiento no tan alto y finalmente si se logra hacer un solo cristal o sea ordenar más las moléculas de silicio entonces de ahí se forma lo que se llama un panel monocristalino que es van a ver que son bastante más negros fíjense que si uno sale con una revera digamos negra al sol va a tener mucho más calor o sea mucha más captación de energía solar que si uno sale con una revera azul por eso los paneles monocristalinos tienen más rendimiento bien entonces vamos a la presión bien entonces nuestra captación va a ser digamos mediante un panel solar vamos a captar la energía que proviene del sol pero el sol no está quieto podemos decir que hay movimiento del sol si suponemos que la tierra está quieta o sea como la tierra del centro del universo o el sol del centro es lo mismo en definitiva porque el movimiento es relativo si ustedes ven mi cámara supongamos que esta pelotita de tenis es el sol de acá tengo la tierra la tierra podría usar una bolita pero porque quiero que vean que se fijen un detalle especial vean esto no como la tierra sino como el eje de la tierra entonces la tierra no está perfectamente perpendicular al plano del sol o sea al plano de la órbita perdón sino que está torcida ¿cuánto es ese grado de digamos de 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 entonces ¿qué pasa? si yo estoy así ¿qué va a pasar? en el hemisferio norte los rayos del sol van a incidir mucho más fuerte que en el hemisferio sur ¿sí? o sea van a estar mucho más perpendiculares que en el hemisferio sur entonces en el hemisferio norte vamos a estar en verano y en el hemisferio sur vamos a estar en invierno ¿sí? si yo doy vuelta cuando gira la tierra alrededor del sol ahí está ahí está ¿qué va a pasar? cuando esté del otro lado en el hemisferio sur van a pegar más los rayos que en el hemisferio norte ahí vamos a estar lo que se llama en el verano y obviamente cuando esté acá o acá los rayos van a estar exactamente iguales tanto en el hemisferio norte que en el hemisferio sur bueno a eso se llaman las estaciones del año que digamos en términos técnicos se le llaman los solsticios de verano del norte o el solsticio de invierno nuestro el solsticio de verano y cuando están en primavera u otoño se le llama el quinoxio eso es muy importante saberlo y saber la posición relativa del sol para poder definir primero ¿cómo vamos a ubicar los paneles solares y a qué inclinación los vamos a poner? entonces si ustedes ven la pantalla van a ver que en la posición relativa ahí fíjense que bueno obviamente el sol nace en el este y se pone en el oeste entonces es digamos las curvas que se ven ahí en el gráfico del centro van a ver que en definitiva el sol recorre esas distintas posiciones lo primero que uno podría llegar a pensar bueno para que una placa sola las funciones digamos en el mejor de los casos si estamos del lado del hemisferio sur deberíamos apuntarlo con cierta inclinación hacia el hemisferio norte ¿con qué inclinación? si uno quiere que tengamos Germán te estábamos perdiendo en el audio si perdón ahí me escucha mejor no tú sigues escuchando bajito si me voy a acercar un poquito más a ver cómo puedo hacer para a ver voy a apagar el aire ahí me pueden escuchar mejor ahí hay menos ruido ahí sí ahí te escuchamos perfecto perfecto sí perdón el aire estaba molestando este bueno entonces depende de la ubicación que estemos nosotros en la tierra y depende de cómo queremos hacer trabajar las placas solares es como bueno cómo ubicamos los paneles hacia dónde los apuntamos y con qué inclinación esto te da todas estas curvas características tanto la imagen del centro y bueno una curva mucho más técnica es la la imagen de la derecha eso bueno aplicaciones que que en función de la latitud o sea la ubicación respecto que tengamos en la tierra es bueno cómo en dónde estamos digamos cómo por dónde vamos a ver salir el sol cuánto se va a llevar y en las distintas épocas del año ¿no es cierto? bueno siguiente por favor siguiente bueno los componentes del sistema porque no sólo no sólo estamos hablando de paneles solares ¿sí? para poder generar un bombeo solar bueno primero tenemos que tener obviamente los paneles solares después de los paneles solares van a unos equipos electrónicos que convierten la energía eléctrica que no es no es una curva muy digamos útil generalmente es de corriente continua se adaptan los niveles de tensión y los niveles de corriente para poder activar las bombas entonces los inversores que son estos equipos que bueno por ejemplo ese rojo que está en la pantalla pero bueno podría ser cualquiera depende hay muchas marcas y muchos modelos y generalmente van acoplados a las bombas bueno los inversores digamos es un componente muy importante dentro del sistema ¿sí? y hace también al rendimiento ¿sí? o sea un inversor de buena calidad hace trabajar en el al panel en el en el mejor punto posible o sea capta la mayor parte de cantidad de energía posible y y bueno la transfiera de tal forma que consume la menor cantidad de energía de tal forma que el rendimiento es lo más alto posible hay un tema que olvidé de mencionar el tema del rendimiento de los paneles solares suponiendo digamos una energía del sol ideal por ejemplo más que es la energía que normalmente se calcula o densidad de energía que se llama que está alrededor de mil vatios por metro cuadrado ese es el valor de energía que se calcula que se hacen todos los cálculos obviamente que en invierno no llegamos ni loco a esa energía y en verano normalmente se pasa cuando digamos en momentos de mayor radiación solar se pasa se pasa ese valor también depende mucho de donde estemos aquí en Mendoza obviamente tenemos una buena cantidad de radiación solar más al norte cerca en el NOA también hay buena radiación ya nos vamos más al sur la radiación baja un poco pero bueno ya lo voy a hablar un poquito después de eso bueno después el tercer punto es las bombas en realidad bombas es término general en realidad es el conjunto motor-bombas eso está muy asociado al pozo de agua que se tenga digamos la altura de la napa freática altura dinámica estática bueno todos los temas relacionados a donde está digamos ubicada el pozo ¿no es cierto? y bueno la bomba como dijo Ramiro antes del motor bueno tenemos lo que es corriente continua y en corriente alterna igual mucho no importa mucho saberlo no se ponen se escuche sigue escuchando mal o se escucha bien perdón se escuchamos bien ahora bueno perfecto porque veía unos comentarios que no estaban escuchando bien no por ahí le sugerimos a quienes están escuchando mal que pueden apagar sus cámaras o reconectar pero se escucha bien bueno perfecto bueno entonces generalmente para los que los conjuntos motores bueno gracias Carlos bueno en el conjunto digamos de motor y bomba para lo que viene en corriente continua ya viene asociado a un inversor o sea viene el conjunto completo inversor y motor bomba y si no bueno ya para lo que es alterna bueno ya vienen directamente se puede comprar por un lado el inversor y por otro el motor de la bomba bueno después obviamente que hace falta un sistema de control y protecciones por ejemplo algo tan simple que pasa si el pozo se nos baja la napa freática se nos queda sin agua si uno no actuaría el sistema para apagar la bomba se quemaría se quemaría todo el sistema no es cierto otras protecciones bueno una protección para rayos en caso de que haya una tormenta eléctrica o actividad cerónica bueno puestas a tierra sistema de control de caudal en caso de que no haga falta digamos no haga falta poner más agua etc después obviamente la estructura la estructura no es un tema menor tampoco porque bueno como bueno donde yo accedo para ubicarlo principalmente las placas solares el inversor y demás eso son digamos depende del lugar que nos encontremos en el mundo los vientos o las condiciones climáticas que van a estar sometidas y por lo tanto vamos a tener que tener en cuenta digamos lo que es esfuerzos mecánicos entonces no es lo mismo una estructura que tengamos que ubicarla en la Patagonia por ejemplo las cercanías de Comodoro Río donde los vientos son muy fuertes a no sé en alguna zona por ejemplo bueno acá acá en Mendoza los vientos no son tan tan grandes y en definitiva las estructuras las estructuras no no hacen falta no hacen falta que sean tan grandes en realidad hay respecto a una consulta que acaban de hacer el tema de los de que si son trifásicos o de corriente continuada o sea lo que es de alternas si normalmente son trifásicos si se utiliza sistemas trifásicos porque es donde tienen un sistema trifásico el motor de la bomba es donde tiene mayor rendimiento entonces uno puede tener un motor más chico para 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 una misma potencia pero si lo que es alternas es trifásico y si no bueno están los continuos pero bueno los de continuos son de muy baja potencia generalmente son para bombas o digamos profundidades muy bajas y bueno finalmente el cableado el cableado es otro punto importante que bueno que este digamos hay que tiene que estar bien calculado para que bueno lleve toda la energía desde los paneles hacia el inversor y desde el inversor hacia la bomba ¿sí? bueno muy bien siguiente por favor bueno acá tenemos un esquema este me pareció bastante interesante este dibujo como para que se hagan una idea de dónde van las cosas ¿no? fíjense que bueno el punto 16 hacia la derecha está todo lo que es el conjunto de paneles con sus respectivas estructuras ¿sí? generalmente depende de los niveles de tensión y los niveles de corriente que acepten cada inversor se agrupan los paneles en conjuntos de paneles que bueno pueden ser en paralelo en serie bueno se arma una cuestión eléctrica que no importa no viene el caso pero bueno son esas cajitas de conexión que se llaman 14 en este dibujo hasta que llegamos a lo que es el digamos 14 13 12 bueno todas esas son las cajas de conexión y las protecciones al punto 1 que es el bendito inversor ¿sí? que es el que se encarga de convertir la energía de los paneles en este la energía eléctrica de los paneles en energía eléctrica pero a los niveles de tensión y potencia que necesita la bomba que es el número 3 el motor de la bomba 3 y 2 fíjense en el punto 4 bueno gracias Cristian bueno el punto 4 es por ejemplo acá es el sensor de pozo bueno ese es uno del sistema de control que hace falta para bueno en caso de que baje el nivel estático del agua o dinámico del agua mejor este corte antes de que la bomba opera en vacío bueno ahí en este caso en este dibujo bueno todo va hacia un reservorio de agua que bueno que podría ir hacia digamos puede estar elevado puede ir hacia un reservorio de agua de vaca o directamente por ejemplo en una de las fotos que mostró Ramiro directamente se libera hacia digamos depende del sistema de riego que puede ser por boteo lo que sea yo mucho de riego no puedo opinar pero bueno a veces directamente se tira el agua digamos a una zanja o una sequía o directamente a un reservorio para presurizarlo para llevarla por otro sistema bien hay que bueno no solo la parte eléctrica del cálculo donde van los paneles solares y demás sino está lo importante el tema bueno como hay que dimensionar la bomba o sea lo primero es que la bomba saque el caudal de agua que hace falta el pozo soporte ese caudal de agua la profundidad sea la correcta y bueno en definitiva tiene que estar todo muy bien calculado desde digamos desde la bomba hacia abajo que sería digamos la parte más baja los paneles pero lo más importante en definitiva es decir bueno primero cuánto caudal necesito y a partir de ahí van a salir todos los cálculos para abajo bien un tema no menor también es el tema como ven son muchos elementos que están trabajando en conjunto entonces es importante que el lugar donde se vaya a disponer todo este conjunto de subsistemas sea el correcto sea lo más miso posible que no esté digamos eclipsado por árboles o por bueno por cualquier cosa que haga que los paneles le bajen el rendimiento obviamente lo que más ocupa espacio es digamos son los paneles en definitiva y después bueno también también hay que hablar un poquito del tema de la seguridad que bueno depende de qué parte del mundo estén la seguridad también es importante en lo que es para evitar hurtos y roturas y demás bien vamos a la próxima por favor bueno este tema que quería hablar es el tema de bueno cómo vamos a hacer cómo se puede hacer la conexión a la red eléctrica vamos a la próxima por favor bien aquí es importante hay lugares donde se tiene acceso a la red eléctrica y hay lugares donde no se tiene acceso a la red eléctrica en términos generales cuando se tiene acceso a la red eléctrica es muy conveniente que el sistema esté referenciado a la red esté conectado a la red ¿sé? porque da este digamos da da la ventaja de poder trabajar con los paneles solares y cuando la energía solar no alcanza por ejemplo un día nublado o si uno quiere regar de noche o lo que sea puede tomar la energía de la red y por otro lado la otra ventaja que tiene es que cuando yo no utilizo el sistema la energía generada la puedo utilizar si yo no la voy a consumir la puedo volcar a la red y venderle esa energía a la digamos a la distribuidora ¿sé? eso también depende un poco de lugar pero en términos generales acá en Argentina este en varias en varias localidades ya está bastante regulado y bueno es una posibilidad con un trámite no muy no muy complicado se puede poner un digamos un generador de electricidad un digamos un medidor bidireccional de tal forma que envía la energía que entra como la energía que sale pero bueno hay casos que en definitiva no se tiene acceso a la red y por lo tanto este digamos necesitamos utilizar un sistema donde donde sea digamos autónomo funcione solo ¿sé? esos esos sistemas se llaman se llaman ahí bueno Cristian me pregunta el tema de los excedentes sí en Argentina bueno no no toda Argentina hay algunas algunas localidades que sí otras que no o sea porque eso llama una reglamentación local de cada de cada estado ¿cierto? de cada provincia en el caso de Mendoza si está reglamentado Buenos Aires está en digamos en pos de reglamentarlo algunas cosas están hechas otras no tanto y bueno no tengo bien conocimiento de otros estados pero en términos generales sí el costo la verdad que no es tan no es tan negocio digamos vender la energía a la red si uno hace la planta solamente para vender la energía a la red sí lo que pasa que al no ser un trámite complicado a veces decir bueno por ejemplo no sé supongamos que sea una bomba que trabaja tres veces por semana pero yo tengo sol siete días a la semana sí entonces en definitiva hay cuatro días que lo voy a tener digamos si voy a estar desperdiciando energía que puedo volcar a la red aunque me paguen no me paguen mucho que generalmente se paga la tarifa de energía y no la de transporte eso es lo que paga la digamos la distribuidora o sea que en términos generales y en números muy redondos la distribuidora a uno le pagan la mitad de lo que cobran la energía sí o sea digamos no es mucho pero bueno ayuda y después el último sistema que son los híbridos que ahí implican algo de algo de red y también implica la digamos el hecho de tener baterías si uno tiene baterías puede almacenar la energía en vez de volcarla a la red puede almacenarla y bueno utilizarla en algún momento donde no haya suficiente radiación solar claro bueno eso digamos puedo tomar la energía si no tengo red necesito sí o sí tener digamos baterías para poder almacenar esa energía lo que pasa es que con la tecnología actual de baterías todavía es una es una opción muy muy cara muy muy cara para poder digamos almacenar la energía y utilizarla entonces se prefiere en términos generales no útil no ir por ese lado sí bueno muy bien no sé si tienen alguna duda o no vamos con la próxima creo que la próxima la da vos Ramiro ¿no? las conclusiones sí la próxima bueno ¿cuáles son las ventajas? Ramiro sí sabes que también te estamos escuchando un poco lejos no sé si te habías conectado auriculares o algo así no estoy estoy en la ronda ¿se escucha mal? se escucha un poco lejos no sé cómo lo escucha el resto bueno avancemos entonces bien bueno cuando cuando hablamos de ahorros o sea cuando hablamos de las ventajas ¿a qué nos referimos? principalmente el ahorro el ahorro el ahorro en general se genera dependiendo de la solución que el cliente que el cliente tiene esta fotografía que ustedes están observando es un riego por pivot en la provincia de Buenos Aires de un cliente nuestro que alimenta ese riego con un grupo electrógeno de 320 kilovat entonces el ahorro en este caso es ahorro de combustible es ahorro de tiempo ahorro operativo bien después en soluciones que están conectadas a la red eléctrica en donde hemos implementado parques solares hemos observado ahorros de entre un 40 y un 85% en la factura de luz del cliente bien entonces el ahorro como les digo es por un lado por supuesto energético pero por otro lado el costo operativo asociado a la implementación de estas tecnologías que también son muy importantes después ¿por qué decimos que viabilizamos una nueva opción? nos pasa muchas veces que llegamos a un lugar arrancando un cliente que tiene un pozo tiene la posibilidad de instalar una bomba pero no tiene la posibilidad de encontrar alimentación para esa bomba entonces ahí la solución 100% solar es una solución que le permite al cliente viajar un negocio que de otra manera no lo podría ejecutar entonces ahí instalamos un parque con una con una bomba para funcionamiento 100% solar después es adaptable a cualquier tipo de riego si realmente se puede adaptar al riego por goteo al riego por pivot al riego al manto entonces es una ventaja muy muy importante en lo que en lo que hace a a soluciones con soluciones solares ¿no es cierto? y bueno ¿y por qué decimos que es de bajo costo del mantenimiento? porque la realidad el mantenimiento del parque nosotros por lo general hacemos un mantenimiento preventivo al año a todos los clientes y después hacemos un mantenimiento cada tres por supuesto si el cliente los quiere se hace si no no pero nosotros lo recomendamos porque revisamos torqueo de los paneles revisamos torqueo de todo lo que es instalación eléctrica limpieza de paneles y controles de los paneles es muy importante verificar que todos los paneles y los circuitos estén funcionando bien para obtener el máximo rendimiento del parque entonces como les digo el costo no es elevado bueno y por otro tema también otra de las ventajas que un recurso disponible del 100% del año ¿no es cierto? las industrias solares es interminable y la tenemos a libre disponibilidad y después por otra parte también decimos que valoriza la propiedad del cliente valoriza el negocio porque evidentemente invertir en energía renovable y poder tener un riego con estas características ayuda a valorizar la la educación del negocio de nuestros clientes bueno esto es lo que nosotros estamos haciendo desde Solanica lo hacemos a lo largo de toda la Argentina y estamos empezando a dar nuestros primeros pasitos en Chile así que es lo que necesitan aquí estaré bueno bueno si quieren puedo ir contestando algunas preguntas de las que están escritas en texto dale si te parece mientras escuchamos a Paula te invitamos a que vayas respondiendo algunas de las preguntas bueno perfecto ok Pau todo tuyo bueno muchas gracias muchas gracias por esta presentación la verdad que ha sido súper interesante y ahora quería hablarles un poquito de riego y quería hablarles de cómo podemos ser más eficientes utilizando la tecnología y para esa pregunta como al principio les comenté Quilimo combina tres variables fundamentales que tienen que ver con la gestión integral del riego y el primer la primera de esas variables son los datos de campo lo que hacemos es tomar muestras de suelo en puntos georreferenciados que además sean representativos de cada sector de riego y de esa manera determinamos la textura del perfil y podemos conocer las constantes hídricas del suelo en términos de capacidad de campo y punto de marchitas permanente de esa manera vamos a poder conocer cuál es la capacidad de almacenaje de agua para cada lote de riego además de las muestras de textura también extraemos muestras clavinéticas para conocer el porcentaje de humedad y dar inicio a un balance hídrico si vamos a la próxima la segunda variable que utilizamos son las imágenes satelitales utilizamos diversas constelaciones de satélites que nos nos entregan imágenes con diferente resolución temporoespacial y de esta manera podemos conocer el NDVI o índice de vegetación de diferencia normalizada que es el índice verde de nuestro cultivo y que tiene una relación lineal con el coeficiente del cultivo o KC si vamos a la próxima fíjense cómo a lo largo de este monitoreo podemos también construir una curva de KC que va a ir acompañando los distintos estados fenológicos del ciclo productivo y ahora bien ¿para qué nos sirve conocer este coeficiente? si vamos a la próxima vemos que con estas tres variables podemos dar inicio disculpen me falta la tercera variable que son los datos meteorológicos que combinados con imágenes satelitales nos van a permitir llegar al cálculo de evapotranspiración real o consumo del cultivo esto es con datos de estaciones meteorológicas tan aledañas al campo o que también pueden pertenecer al mismo campo tomamos esos datos para averiguar la evapotranspiración de referencia o potencial que afectada por este coeficiente que vamos construyendo a lo largo del ciclo del cultivo el coeficiente KC nos va a dar exactamente el consumo hídrico real actualizado diariamente y toda esta información si vamos a la próxima podemos volcarla en un balance hídrico en el que vamos a poder computar las entradas en forma de precipitaciones y riegos ahí lo vemos las precipitaciones en barras verdes y los riegos en barras rojas y vamos a poder de esa manera visualizar el estado hídrico en tiempo real con esta curva celeste que se ve que es el agua útil del perfil a la que se le van ir restando el consumo en forma de evapotranspiración real del cultivo en función de su etapa de crecimiento con esta información podemos adoptar diferentes estrategias de riego en función de nuestra capacidad operativa y del comportamiento del agua útil en el suelo además podemos generar una recomendación de cuándo y cuánto regar en función de umbrales hídricos que acordamos con cada cliente y si vamos a la siguiente vemos que este balance podemos construirlo de manera individual y actualizada para cada sector de riego y podemos verlo fácilmente e intuitivamente en nuestra plataforma en esta forma de círculos que nos van a decir la cantidad de agua útil actual y que se van a ir ordenando de manera prioritaria para saber cuál necesita el riego antes y si vamos a la próxima diapositiva vemos que este sistema impacta sobre muchas dimensiones ¿no? de nuestra empresa agrícola porque tiene que ver con el manejo de los recursos y también de jornales tiene que ver también con metas de conservación de agua y de suelo va a redundar en ahorros energéticos dados que no vamos a hacer riegos innecesarios nos puede servir toda esta información acumulada y estos datos que entregamos desde el limo para alcanzar auditorías o certificaciones de interés a la vez también podemos realizar todo tipo de métricas que tienen que ver con mejorar y eficientizar nuestros sitios productivos y eso va a repercutir positivamente en la administración de todo nuestro sistema así que bueno eso es un poco como resumen y conclusión de las posibilidades que tenemos con nuestra herramienta Quilimo de gestión inteligente de riesgo bien y ahora les dejamos una breve encuesta para ver si quieren probar Quilimo en su campo si les interesa conversar más con nosotros somos un equipo grande de profesionales la verdad que en franco crecimiento y estamos a disposición para responder cualquier duda Muchas gracias Pau por la presentación mientras nos cuentan si quieren que los contactemos con Quilimo con todo el equipo que está detrás de la plataforma para enseñarles a usarla para acompañarlos en la adopción vamos a pasar a las preguntas no sé si Diego y Germán estuvieron viendo las preguntas que nos dejaron los asistentes para poder responderlas Sí la estuve viendo en términos generales preguntan sobre factibilidad de distintas instalaciones en términos generales sí todo es factible obviamente requiere un cálculo un cálculo puntual para ver el caso particular en lo que es potencias no hay un límite ya que son sistemas muy modulares que se pueden se pueden ir agregando cada vez más o sea hay parques o plantas solares de 1 mega de 2 mega de 10 mega o digamos en este caso preguntan de 150 HP bueno digamos la potencia no es un problema y después obviamente el digamos las plantas solares generan en la medida que hay radiación solar sí por eso a veces es bueno combinarlo con para que para viabilizar más el proyecto cuando hay existencia de red eléctrica para disminuir el disminuir el costo este o sea para digamos aumentar la cantidad de 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 la posibilidad de que que tengamos disponibilidad de energía para para regar y después bueno el el tema de la que bueno no todos los días que vamos a tener que sea un día nublado o en invierno hay menos radiación obviamente hay menos necesidad de riego y demás sí y para el cálculo no hay hay una relación entre potencia de digamos de motor y potencia de paneles sí sí la hay pero depende mucho del lugar hay lugares donde necesitan digamos donde tenemos menos radiación solar hay que poner más paneles y hay lugares donde hay más radiación solar hay que poner menos paneles excelente vamos a si les parece voy a compartir en el chat las casillas de correo del equipo de Solárica para aquellos que tengan dudas y quieran profundizar y abordar algún tema en particular hablar con ellos los puedan contactar pueden escribirles un mail y les puedan responder ¿les parece? bien vamos están compartidos los datos así que nos preguntan vamos a tomar algunas preguntitas si les parece Lourdes acaba de escribir ¿cuál es el rango de potencia en donde resulta más eficiente integrar el sistema solar parece que Lourdes estaba hablando de Mendoza ah no era otra persona ¿cuál es el rango de potencia en donde resulta más eficiente integrar el sistema solar? bien en realidad no hay un rango específico como son sistemas modulares en realidad podría decirse una base bueno Ramiro podrías decir cuál es el número mínimo que hace factible el negocio pero de ahí para arriba cualquiera digamos mientras más potencia obviamente es más factible sí a partir de los 30 kilómetros digamos son mucho potentes en la medida que más 300 potencia es mucho más viable económicamente mientras más chiquito lo haces para dar por ejemplo un parque de 20 cualquier 30 kilómetros prácticamente es la diferencia de precios entonces mientras más chiquito sea más caro la posibilidad o sea más caro del proyecto bien voy con una más antes de despedirnos sé que Pau está contestando también sobre seguimiento cuánto cuesta el seguimiento por hectárea ahí Ángel Pau te va a responder pero además te invitamos a que respondas la encuesta para que nos podamos poner en contacto contigo y cotizar el sistema de kilimo en tu campo nos pregunta Federico ¿cuándo es conveniente usar utilizar el bombeo solar los costos de hacer llegar a la red eléctrica son muy altos y cuántos años de repago requiere la inversión bueno en relación a la inversión de repago hay diferentes maneras te está escuchando Ramiro un poco lejos no llegamos a apreciar tu respuesta a ver ahí me escuchas mejor te escucho un poco mejor sí bueno lo que lo que decía es que el tema de repago si por ejemplo cuando uno viene de utilizar combustibles bien a través de hacer riego combustible a través del grupo electrógeno el retorno a la inversión es mucho más rápido por ejemplo un proyecto ganadero tiene retorno a inversión en 8 meses bien un proyecto hoy día en Argentina en donde tenés energía eléctrica y así es una solución por energía eléctrica y energía solar juntas tiene un retorno de inversión de no menos de 7 años eso es el más menos para ponerte un ejemplo por supuesto que si usas combustible para una alta potencia el retorno de inversión va a ser mucho mayor que conectado a la red eléctrica no sé si fue claro excelente de todas formas me parece que sería interesante que aquellos que tienen dudas sobre cuál es el repago en qué tiempo es el repago que se contacten con el equipo para que puedan asesorarlos específicamente en lo que tiene que ver con su proyecto bien también Solérica dejó la web en el chat así que nos empezamos a despedir les quiero contar que este webinar lo grabamos que la presentación de Solérica se las vamos a hacer llegar para que aquellos que se lo perdieron y nos ven después lo puedan volver a ver y puedan tener todo el material por mi parte quiero invitarlos a dos webinars que tenemos en este fin de año vamos a hablar sobre programas de fertilización y de riego para aceptar exportación en el caso de cítricos y paltos con Francisco González Valdés eso será la semana que viene el martes 6 y el jueves 15 dentro de una semana vamos a hablar sobre ácidos únicos dosis públicos un webinar que nos piden un montón dentro de la academia de riego así que aquellos que deseen se pueden inscribir en pantalla pueden ver la página web de la academia de riego y encontrar otros contenidos como los webinars pasados artículos podcast el consultorio del riego para que usen todos los recursos y lleven a sus producciones mejores prácticas de riego bien los despido Germán y Ramiro si quieren despedirse ustedes también de la audiencia muchas gracias a todos por participar y muchas gracias a ustedes por que bueno igualmente también de mi parte bueno recalcar un tema que cada proyecto es muy particular entonces cualquier duda que tengan sobre el proyecto particular se puede hacer un estudio específico y bueno y ahí sobre eso dimensionarlo bien para hablar más sobre temas puntuales que más generales como hemos planteado ahora excelente Pau bueno por mi parte muy agradecida de participar en la academia de riego y también mi agradecimiento para con Ramiro y Germán por su presentación desde Quilimo esperamos el contacto para cualquier duda o comentario y estamos a disposición muchas gracias gracias a todos los que se suman cada día a la academia de riego que hacen que crezcan los webinars que llevan a sus campos en sus colegas todos estos datos información que compartimos acá los despido les agradezco por acompañarnos nos vemos en los próximos webinars muchas gracias muchas gracias